Y yo tengo una maravillosa manera de entender este juego por la información que he recibido del fútbol argentino. Es decir, así me siento realmente, un auténtico representante de un estilo futbolístico, comprometido totalmente hacia el estilo del fútbol sudamericano. César Ruiz Menotti, ese nene, el que nació en Rosario un 5 de noviembre de 1938, el que se crió en el barrio, el que mamó de allí experiencias que le servirían para toda la vida, el que vive como es, el que dirige como vive. Ese flaco, el que comenzó a jugar en Rosario Central, el de las pequeñas sociedades, allí con el gitano Juárez. Jugando al fútbol con un paso cancino, con una pegada prácticamente demoledora. El que jugó en Racing Club de Avellaneda, el que integró la selección nacional allí con el gato Andrada, con Albrecht, el que viajó a los Estados Unidos para jugar en un equipo de New York, allí con los The Generals. Ese flaco Menotti, el de café, el de las largas charlas, el director técnico del Globito, el hombre de Huracán, con fatiga ruso, con los chicos, con los jóvenes que aprendieron a entenderlo, con los que le dieron todo en cada equipo en el cual él dijo presente. Allí jugando, con el 8 o con el 10, con la tranquilidad con la cual vive. Disfruta de la vida como piensa. Ama al Nano Serrat, a Astor Piazzolla, a este hombre que ahora estamos escuchando, a esta versión de Adiós Nonino. Y ese hombre que se crió en el barrio llegó a Huracán, conocido a fondo Parque de los Patricios. Se instaló en un palacio y vivió en el Tomás Aduco. La gente comenzó a quererlo. Hizo de un equipo muy chico a un grande de verdad. Ese globito del Coco Basile, del inglés Babington, de las corridas eternas del Loco Houseman. Ese equipo que tenía al mendocino, Roque Abayay. Ese gran equipo del fútbol argentino de la década del 70. Yo le voy a decir una cosa. Mientras yo esté en el fútbol, mis equipos, mañana, hoy es Huracán, no sé si mañana podrá ser otro equipo, siempre voy a luchar para que mis equipos jueguen este fútbol, el fútbol que juega Huracán. Porque estoy terriblemente convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio, un fútbol así, alegre como el que juega Huracán. Llegó el globito en 1972. Venía de Rosario, pero de Newell's. Tuvo un arranque demoledor. Jugó seis partidos. Ganó los seis y marcó 22 goles. Se apoyó, como siempre, en grandes jugadores. En una muy joven, pero que jugaba con una experiencia tremenda, como Miguel Ángel Brindisi. El flaco, que era un entrenador absolutamente joven, transmitió, primero, el gusto por el buen fútbol. Es el día de hoy que sigue levantando siempre la bandera del buen juego. Y la convicción, fundamentalmente. Yo digo que las cosas entran más por convicción que por imposición. Y ese equipo estaba convencido de qué será el camino, qué será la intención. Esto no es una guerra. Nosotros no estamos jugándonos la vida. Nosotros queremos ser campeones. Pero lo más importante de todo esto es dejar futuro. Es decir, que el equipo tenga futuro. Y el equipo de Parque Patricios lo entendió como él quería. Como él lo decía. Esa convicción transformada en un campo de juego. El flaco decía que jugaban al billar. Que tocaban a tres bandas. Eran once leones. Con la juventud de Roganti en el arco. Con la experiencia del Coco Basili en el fondo. Con la velocidad de Buglione. Con dos laterales a la antigua. El Buche Chabay y el Lobito Carrascosa. Con fatiga rusa para dividir todo en la mitad de la cancha. Con el ir y venir de Miguel Ángel Brindisi. Con el talento del inglés Babington. Con Hozman por la derecha. Con la rosa por la izquierda. Y con el mendocino Roque Abayay. Este huracán demoró en la primera rueda. Que luego se quedó en la segunda. Porque entregó seis jugadores a la preparación de la selección nacional rumbo al Mundial de Alemania 1970. Este globito que fue campeón con 46 puntos. A cuatro de Boca. A seis del ciclón. Y a ocho de Independiente. El escenario era el Palacio Tomás Aduco. El director del flaco Menotti. Y tenía a once actores. A esos once guerreros que hicieron muy grande a Huracán. Y que lo metieron en la historia grande del fútbol argentino. Acá no se trata de un fútbol o de otro. Sino que con honestidad respetar las convicciones. Yo tengo mi convicción. La voy a defender a muerte. Este es el fútbol de Huracán. Este es el fútbol que quise siempre. Este es el fútbol que quiero para mi país. Si se da o no, no sé. Pero en eso estoy luchando. ¡Suscríbete al canal! Para salvaguardar la posibilidad de la selección nacional. Con una simple ley puede que encontremos la solución. Pero el problema es mucho más profundo. Pienso que en nuestro fútbol, primero lo quiero dejar aclarado. Necesita una reestructuración profunda. Que haga que económicamente los campeonatos, al ser rentables. Puedan las instituciones mantener a jugadores de real categoría. Ese huracán del 73 fue la base del equipo. Que integró el seleccionado nacional que representó a nuestro país en el Mundial de Alemania 74. Había grandes jugadores del Globito. Estaba Babington, Brindisi, Jose, Manavayay. El Lobo Carrascosa acompañando a otros talentosos. Como el caso de Ayala, de Perfumo, de Carnevale. Ese equipo viajó a Alemania. Argentina viajaba con un equipo integrado por grandes jugadores. Pero los cuales le faltaba, como era habitual en aquel entonces, una importante base organizativa. Lo importante, como siempre, para poder llegar a lo mejor. Siempre la base tiene que ser sólida y consistente. Ya en el Mundial, Argentina dejó destellos de talento. Como este gol del loco Houseman. Como grandes apariciones del inglés Babington y de Abayay. Pero físicamente estaban muy lejos del poder europeo. Argentina dejaba mucho que desear desde el organizativo. Perdió puntos y partidos increíbles. Se encontró con selecciones que no solo jugaban y trataban bien al balón. Sino que además físicamente habían trabajado durante muchísimo tiempo para llegar a esa competición mundial. Fue el caso de esa Holanda. La de Rinus Michels. La naranja mecánica. El equipo de Cruyff, de Neske, de Kroll. Un equipo que apabulló a la selección nacional. Y que le hizo poner los pies sobre la tierra. Que le hizo entender, al llegar a Buenos Aires, cuál era el verdadero fútbol. Cuál era la verdadera organización para afrontar un compromiso mundial. Era el regreso con Ayala, con Brindisi, con Babington. Era el volver a empezar para la selección nacional. El buscar nuevos rumbos, nuevos horizontes. Y llegó a octubre de 1974. David Bracuto, el interventor de la AFA, lo nombró al flaco César Luis Menotti como el nuevo director técnico. Con algo inédito para el fútbol argentino. Nunca antes se había dado. Un proceso firmado por cuatro años para dirigir a la Celeste y Blanca. Comenzaron jugadores que luego no llegaron a jugar el mundial. Estaba el gringo Escota, Bocchini. Aparecían por allí también Leopoldo Jacinto Luque y ese hombre, Marito Kempes. Quienes luego sí iban a brillar en la Copa del Mundo de Argentina. Comenzaba un nuevo ciclo. Un nuevo periodo con ese hombre al mando de la selección nacional. Con jugadores del exterior. Con jugadores del fútbol nacional. Buscando como siempre una base sólida para acentuar el talento y mejorar la cuestión física. Pero llegó 1978 y la pelota había cambiado de dueño. El país había sido tomado de rehén. Y llegó el mundial. Comenzó la Copa Argentina en 1978. El país ignoraba realmente qué era lo que estaba pasando. Y el acontecimiento deportivo sirvió como funda para cubrir lo que realmente pasaba en el país. La causa nacional que intentaba tapar lo que estaba aconteciendo y de dar una nueva imagen a nivel mundial. Allí en el Estadio Monumental se llevó a cabo la fiesta inaugural. Pero los jugadores extranjeros eran quienes realmente conocían lo que aquí estaba pasando. Como el caso del arquero sueco Ronnie Hellström. Quien mientras estaba realizando el partido inaugural. Marchó con las madres de Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. O como el holandés Johan Cruyff. Quien según anunciaron luego miembros de la prensa holandesa. Le dijo adiós a la selección naranja antes de este mundial. Por no tener que representar a su país en la Argentina. Distintos hechos que aquí se desconocían. Pero que realzaban y demostraban lo que realmente estaba ocurriendo. El ente autárquico mundial 78 invirtió más de 700 millones de dólares en celebrar la Copa del Mundo. Y la Argentina deportivamente llegaba muy golpeada. Pero con muchas esperanzas. El seleccionado sujeto a muchísimas presiones. Debió incluir y excluir a jugadores muy importantes. Como el caso de Diego Armando Maradona. Pero lo cierto es que la Copa comenzaba. Arrancaba un nuevo ciclo. De la mano del flaco César Wisme no tiene el banco de suplentes. Con el apoyo de la gente que colmó el Antonio Vespucio Liberti. Que llenó la cancha de River para este debut ante Hungría. Se empezó perdiendo 1 a 0 con el gol de Exapo. Pero el equipo nacional lo iba a dar vuelta. Iba a torcer la historia. Se iba a apoyar en un gran trabajo ofensivo. Con el talento y el desequilibrio al servicio del conjunto. Lo que el flaco pedía desde el banco. En la mayoría de las veces se daba dentro del campo de juego. El tiro libre de Marito Kempes. Y la aparición del goleador. La estocada final de Leopoldo Jacinto Luque para el 1 a 1. Comenzaba a gestarse el segundo gol. Con Tarantini. Quien había reemplazado al Lobito Carrascosa. Que en ese momento sin saberlo. Le había dicho que no a la selección nacional. Justo frente a una copa del mundo. Luego todos pensaban que era por la situación política que estaba viviendo el país. Alonso. El 2 a 1. Y el paso al segundo partido. Siempre es importante arrancar con una victoria. Argentina no había sido más que Hungría. Pero lo había superado en el resultado. Y llegaba Francia. Otra vez Kempes en la gestación de la jugada. Otra vez Luque. En el toque final. La mano. Y el penal. Para comenzar a ganar el partido. Para demostrar. Que se había logrado formar un equipo sólido. Más allá de las críticas. Y del no de la gente a muchos nombres. Como el caso de Valencia. De Luis Galván. De Holguín. Quienes luego demostraron. que sí estaban para integrar este grupo. Fue un gran equipo. El gol de Pasalela de penal para el 1 a 0. La aparición de Platini. Para el 1 a 1 francés. Tocando con sutileza. Por sobre la cabeza del arqueiro. Y luego sí la aparición. De Michel Platini. El encuentro que estaba 1 a 1. Y de Argentina. Que necesitaba sí o sí de la victoria. Para clasificarse a la próxima ronda. Va a llegar otra vez el goleador. Caja de empleados para Luque. 2 a 1. Y la clasificación. Para la segunda rueda de la Copa del Mundo. El abrazo interminable con Gallego y con Kempes. Llegaba Italia. Jugaban solo por la localía. Por saber qué equipo. Se quedaba en el Estadio Monumental. La Nacional iba a perder por 1 a 0. Con ese gol de Bétega. Y se iba a Rosario. El apoyo de la gente iba a ser el mismo. Pero le decían adiós al Estadio Monumental. Para sobrellevar el peso de ser local. De ser dueño de casa. En los países que tienen una gran historia futbolística. Hay que tener una gran jerarquía. Son diferentes las presiones. Cuando se juega en un país. En el país de uno. Yo me sufría y no podía entender al periodismo argentino. A un sector del periodismo argentino. Y a sectores del público. Cuando no entendían la labor de Osvaldo Ardile dentro de la Selección Nacional. Es decir, era algo increíble. Yo decía, pero ¿será posible a qué cancha fueron? ¿Qué partido vieron? Vieron otro partido. Además compartido esto que digo por todos los compañeros. Caso de Luis Galván. Por ejemplo, que en 90 minutos comete dos errores. Y a lo mejor Pasarela comete seis o siete. Más grave que lo de Galván. Pero se resaltan los de Galván. Lo de Pasarela no. Le diría que de pronto en un mano a mano. Y con el perdón del capitán de la Selección. En un mano a mano con un delantero que puede ser Rummenigui. Quizás me ofrezca mayores garantías a Galván que Pasarela. No, lo de Valencia es muy sencillo. Yo digo que si jugadores argentinos que gozan de la crítica favorable. Y del aplauso y del elogio. Hubiesen jugado el 60% de lo que jugó Valencia en su trayectoria. Y no sé, Valencia tendría que tener 40 etapas de gráfico. Inmerso en las críticas, el seleccionado afrontaba la segunda ronda. Ya estaba en Rosario y en el primer partido comenzó a aparecer el matador. Apareció Mario Alberto Kempes ante Polonia. Fue 2 a 0 y dos goles de Marito. En un partido importante para el equipo nacional. Con un muy buen trabajo en la mitad de la cancha. Con esa mano de Kempes que hoy hubiera sido tarjeta roja. En aquel caso fue penal. Y las alas para volar del Pato Filiol. El remate y el eterno Pato para quedarse con la pelota. Argentina seguía ganando un partido muy importante. El equipo demostraba que de a poco iba aceptando el liderazgo de César Luis Menotti. Entendía su carisma de calle y su forma de manejar el vestuario. Su seducción decía presente. Su capacidad de convencimiento. Y el segundo gol de Mario Kempes. Argentina se sacaba de encima a un rival pegajoso. Le ganó por 2 a 0 a Polonia. Y esperaba por Brasil. El partido ante los Verde y Amarelos llegó. El clásico sudamericano. Fue 0 a 0. Y Argentina se encontraba contra la pared con ese resultado. Porque se venía Perú. Perú se venía a un partido en el cual Argentina debía ganar por 4 goles de diferencia. Lo peloteó a Brasil. Tuvo un muy buen trabajo ese día su arquero leado. Pero Argentina no pudo quebrarlo. Y terminó resignándose al 0 a 0. Llegó Perú. Llegó el partido. El de las polémicas. El de las críticas. El que Argentina ganó por 6 a 0. Y le permitió llegar a la final de la Copa del Mundo. Como siempre el primero de Mario Kempes. Fue el partido de las dudas. El segundo gol de la Argentina. Marcado por Tarantini. El grito eterno del conejo. Hacia el palco en el cual estaba la Junta Militar. Argentina tenía ya dos goles. Ahí iba por dos más. Decíamos que fue el partido de las críticas. Luego de que pasó la Copa del Mundo. Se dio a entender a través de un comunicado que Argentina. Le había dado un crédito a Perú. Por 4.000 toneladas de trigo a granel. Un hecho que solo se da. De una nación a otra en caso de catástrofes o de terremotos. En definitiva nunca fue confirmado. Pero la duda siempre estuvo en la nebulosa. Argentina se metía deportivamente hablando en la final. El tercero había sido de Kempes. Y el cuarto de ese hombre. Del goleador. De Leopoldo Jacinto Luque. El abrazo con todos. Las 75.000 personas. Que colmaron el campo de juego. Y estaban con la selección nacional. La corrida de Ortiz. La aparición del loco Hausseman. Y uno de los hijos futbolísticos del flaco Menotti. Que gritaba con toda la furia. Que se abrazaba con todo Rosario. Argentina. Lograba el quinto gol en la noche. Ahí iba a haber más. Iba a aparecer. Nuevamente. Otra vez. El grito de Leopoldo Jacinto Luque. Argentina 6. Perú 0. Y a la final. A soñar con quedarse con la décimo primera edición de una Copa del Mundo. Iba a enfrentar a Holanda. ¡Gol! 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 Pero los equipos entran a la cancha. Se vio todo el estadio blanco. No se veía absolutamente nada. ¡Gol! Y finalmente el día de la final llegó. Fue el 25 de junio de ese año 1978. Casi 80.000 personas llegaron a Núñez. Colmaron en el estadio monumental. La cancha de River. Todos esperando por la final. El último campeón. Y la Argentina. Esa Holanda. Ese equipo que había nacido en las manos y en la cabeza de Rino Mitchell en 1974. El equipo del fútbol total. Ese fútbol que era admirado por César Luis Menotti. Y que buscaba llevarlo a la selección nacional. Al equipo de Kempes. De Ortiz. Y de grandes jugadores. Tarantini. El Pitón Ardiles. Luis Galván. Luis Galván. Olguín. Leopoldo Luque. El Pato Filiol. Daniel Bertoni. Américo Gallego. El Capitán Daniel Pasarela. Los 11 guerreros. Los 11 leones de la selección argentina. Que buscaban hacer realidad su sueño. El sueño de un país. El aplauso. Luego del himno nacional. Argentina buscaba la Copa del Mundo. Y en frente Holanda. Con todos los pergaminos. Con Youngwood en el arco. Con Jaisen. Con Brands. Con la experiencia de Kroll. Con Purtlid. Con los hermanos Willy y René van der Kerskof. Con Nesken. Con Hann. Con Rep y con Resenbrick. El equipo ahora dirigido por Happel. Esa Holanda. La descendiente de la naranja mecánica del 74. Frente a frente. Cara a cara. En la Argentina. En el Estadio Monumental. Buscando la Copa del Mundo. El puñado de holandeses. Que llegó para alentar a su equipo. Y la multitud argentina. Los brazos arriba. Y se venía el partido. 90 minutos de fútbol. 90 minutos de definición. Que luego iban a tener. 30 minutos más de alargue. Porque el partido. Iba a terminar empatado. Era el punto final de un proceso. Que había comenzado. El 12 de octubre de 1974. Cuando ese hombre. El flaco César Luis Menotti. Se había hecho cargo de un proyecto a largo plazo. Dirigir. A la selección nacional por cuatro años. Y aquí estaba el punto final. Promediaba el primer tiempo. Ahí iba a llegar. Nuevamente. Un gol del matador Kempis. Mario Alberto Kempis. El abrazo eterno con todo el pueblo argentino. Esa necesidad de alegría traducida en un gol. La selección ganaba por 1 a 0. Y comenzaba a meterse a esta final en el bolsillo. La pelota por abajo de Jomblut. La definición de Marito. Y el triunfo parcial por 1 a 0. Así iba a terminar el primer tiempo. En un partido que se jugó bastante fuerte. Pero el Pato como siempre. Bajando la persiana del arco argentino. Tuvo un mundial casi perfecto el Pato. Siempre va a permanecer en el recuerdo de cada argentino. Que vivió y sintió esa copa del mundo. Fue el mejor arquero de la copa. Así cerraba el primer tiempo. El pitazo de Sergio Gonella al italiano. El flaco y sus muchachos se iban al vestuario. Con un 1 a 0 en el bolsillo. Ese equipo argentino. Que había asimilado ya los conceptos del flaco César Luis Menotti. Que habían entendido. Ese orden que proponía para acompañar la aventura. Esa aventura. Que buscaba los cimientos para mejorar el orden. Esas flases. Tan típicas. De este rosarino que ahora dirigía a la Selección Nacional. Y el comienzo del segundo tiempo. Argentina estudiaba a Holanda. La esperaba en la mitad de la cancha. Y luego la salía a buscar con la potencia de Kempes. Con la tremenda velocidad del Negrito Ortiz. Y con la contundencia de Luque. Y los avances por la derecha de Daniel Bertoni. Un equipo que ya había dejado atrás las dudas formuladas en varias de sus líneas. Aquí el ingreso de Naninga. El delantero holandés. Que se iba a transformar en el verdugo de la Selección. A nueve minutos del final del partido. Iba a aparecer Naninga. El número 18. El Monumental en silencio. La pelota que se abre sobre la derecha. El centro. El cabezazo de Naninga. Nueve del cierre. Para marcar el uno a uno. Diciendo que el partido iba a continuar. Que iba a haber tiempo adicionado al reglamentario. 30 minutos más de fútbol. Dos tiempos de 15. Allí el cabezazo de Naninga. El tolo gallego que se agarra la cabeza. Al Paco Filiol que la ve pasar. La bronca de Menotti. Y el partido uno a uno. Sobre el final del partido. Ese tiro. Tan histórico casi como la final. El pelotazo de Resenbrick en el palo derecho del Paco Filiol. Un recuerdo que se convirtió en importancia. Prácticamente lo mismo que significó. Los goles de Kempes o Evertoni en esta Copa del Mundo. Parecía anunciar. Que ese día la suerte. La fortuna. Estaba al lado de los vestidos de Celeste y Blanco. Allí la charla. De Jappel. Por el lado de Holanda. Del flaco Menotti por el lado de la Argentina. Y el público. Unido en un puño apretado. Buscando. La salida a través. De una vía de escape. En este caso el fútbol. Como lo había sido el deporte a lo largo de la década del 70. Con Vilas en el 77. Con Galíndez en el 76. Con los inicios de Carlos Reutemann. Y ahora con esta Argentina. En la Copa Mundial de Fútbol. Y otra vez el eterno Kempes. La corrida de Marito. El empuje del toro. La definición del número 10. Y el abrazo de todos. El abrazo con todos. La alegría de la rosa. Y el festejo de Mario Alberto Kempes. Argentina le ganaba a Holanda 2 a 1. Allí está. Entrando al área como un tractor. Buscando un hueco entre la red. Y el arquero y Omluet. La definición de Marito Kempes. Ante el cierre de Brands. Gana el 10. Y la pelota que duerme en el fondo del arco. Y que despierta la alegría argentina. Se terminaba. Se fumaba el primer tiempo. Suplementario. Y la gente ya comenzaba a soñar. Con la primera Copa del Mundo. Para una selección nacional. En la undécima edición de un mundial. El cambio de lado. El pitazo del italiano Gonella. Y Argentina a 15 minutos de la gloria. La tranquilidad externa del flaco Menotti. El cambio de lado. La charla entre Kempes y Tarantini. En Argentina ya habían ingresado la Rosa y Houseman. Pobre Ardiles. Y Pobre Ardiles. Y Pobre Negrito Ortiz. Aquí Kempes sacando desde el arco. En todo terreno. El número 10. La pelota que le llega a Luque. El golpe. Sobre el rostro del delantero. Y el partido que ya transitaba. Los últimos minutos del segundo tiempo suplementario. La acomoda otra vez el dueño de la pelota y del partido. Kempes. La abre la Rosa a la izquierda para Tarantini. Levanta la cabeza al conejo. Se la da a Bertoni. Se apoya en Marito Kempes. Y aquí la eterna pared. La tocan todos. Aparece Marito. Le queda a Bertoni. Define 3 a 1. Y a guardar la Copa del Mundo en casa. La selección argentina de fútbol. De la mano del flaco César Luis Menotti. Se quedaba con un mundial. Ese sueño que nació a fines del 74. Se veía plasmado ahora en resultados. Argentina era campeón del mundo. Con ese gol de Daniel Bertoni. El abrazo con todos. Y el festejo. También de todos. Fue un triunfo con miles de matices. Ese grito de campeón. Iba a encerrar un sinfín de sensaciones. Todas reunidas. En un mismo punto. Argentina broquelada en el fondo. Esperando ese pitazo final. Del italiano Sergio Gonella. El eterno abrazo. Argentina. Argentina se quedaba con el mundial. Era campeón del mundo. La bronca contenida. Ese descontento popular. El dolor de Jean Osor. Por pesar distinto en varios de los argentinos. eran algunas de las sensaciones que se abrazaban con un acontecimiento deportivo. que no tenía por qué limitarse a lo que estaba pasando en ese momento en el país. Pero que lamentablemente fue usado de escudo. Y que no le dejó tener el valor. Y que no le dejó tener el valor que realmente tenía. Nunca pudo llegar a ser una fiesta completa. Por todo lo que pasaba. Por todo lo que acontecía. Allí el abrazo de Menotti con uno de sus jugadores más cuidados. O bien. Las lágrimas en la cara del marcador de punta derecho. Era el cierre de un mundial que no les pertenecía a ellos. Que era de los jugadores. Que era de la gente. De esa gente que llenó cada estadio. De esos jugadores. Estos jugadores criticados. Duramente criticados. Por defender la Celeste y Blanca en un momento muy difícil. Allí están todos. La alegría en Luque, en Gallego. En Bertoni, en Pasarela, en Olguín, en Filiol. Y en cada uno de los 25 millones de argentinos. A los cuales también le pertenece esa conquista. La Copa de Pasarela. Más allá del saludo. Eso es lo que vale la pena. La Copa arriba. Y el fondo de la gente. La que merece realmente ese logro deportivo. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Este corazón que bate su parcha, sol y tibiegos. Para continuar caminando al sol para estos desiertos. Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Sólo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¡Suscríbete! 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 A menudo los hijos se nos parecen Así nos dan la primera satisfacción Y vaya si estos hijos futbolísticos se parecieron al flaco Menotti Fue el equipo que realmente lo interpretó Estos juveniles de 1979, campeones en Japón Fue el equipo del flaco Menotti El de las pequeñas sociedades al servicio del conjunto El de Maradona y Ramón Díaz Goles por abajo sí con el pelado Por arriba también con Diego Las corridas del piche escudero La seguridad de Juan Simón Realmente un equipazo Estos juveniles seleccionados por el maestro Dukini Y dirigidos en Tokio por el flaco César Luis Menotti Esperaban la final El flaco Menotti en esa época nos dio una charla técnica Que nos hablaba de que ya para él habíamos cumplido Que ya para él el partido que íbamos a jugar al otro día estaba de más Que para él era el equipo que lo había interpretado de la mejor manera Que iba a tener un recuerdo hermoso nuestro Entonces nos dijo que hagamos lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer Pero que un resultado no le iba a cambiar a él El concepto que tenía de nosotros Y llegó en definitiva la final Enfrente la Unión Soviética Y ese equipo Que trataba tan bien al balón Que había entendido tan bien al flaco Menotti Se enfrentaba al campeón europeo El flaco les había sacado la presión Empezaron perdiendo 1 a 0 Pero continuaron jugando como si nada Y llegaron los goles De penal hubo Alves Iba a aparecer después La zurda del maestro Maradona El pelado Díaz Un equipo realmente fantástico Ganaba, gustaba, goleaba, sumaba Hizo bailar Hasta la tranquilidad propia del flaco Menotti La gente se levantaba temprano para disfrutar del fútbol Que proponían estos jóvenes jugadores Aquí el tercero y el definitivo Argentina Le ganó por 3 a 1 a la Unión Soviética Y se coronó campeón mundial juvenil Sin respeto al horario Ni a las costumbres Y luego del juvenil El flaco César Luis Menotti Volvió a tomar las riendas De la selección mayor Ya había pasado La Copa América 79 Y en septiembre de ese año La gira por Europa Argentina perdió 1 a 2 con Alemania Ese gol de Pepe Castro 4 a 2 ante Yugoslavia El primero de la Argentina Tremendo tiro libre De Daniel Alberto Pasarela Y llegaba al Mundialito de Uruguay Se encontraban cruzando el charco Los 6 mejores equipos del mundo Los 6 campeones mundiales Excepto Inglaterra Quien le dijo no al campeonato Y en su lugar Llegó Holanda Argentina debutó ante Alemania Y tomó revancha de lo que había pasado en la gira Le ganó 2 a 1 el 1 de enero del 81 Boles de Pasarela Y de Ramón Díaz Del eterno pelado Díaz El goleador en ese momento De la selección nacional El segundo partido fue con Brasil 1 a 1 Maradona para Argentina Edebaldo para Brasil Por diferencia del gol La nacional se quedó afuera de la final Y el campeón fue el local Uruguay Pero igualmente todo servía Todo era importante Todo sumaba para la preparación Para la Copa Mundial de Fútbol Los entrenamientos eran públicos Argentina se entrenaba Pensando en el Mundial de España Con el Pato Filiol Y Chocolatin Ballet en el arco Con los eternos Kempes, Bertón y Tarantini Con la llegada de los nuevos Con Diego Armando Maradona Con Patricio Hernández Y con el rosarino Jorge Valdano Y el Mundial finalmente llegó La fiesta inaugural Argentina llevaba a Europa Llevaba a España La Copa del Mundo La que había ganado cuatro años antes En su país Aquí, en el Estadio Monumental Argentina llegaba con sus nuevas esperanzas A territorio europeo Allí la ceremonia inaugural Y luego el partido Argentina enfrentaba a Bélgica E iba a haber muchas sorpresas Estaban todos los nombres Pero esas pequeñas sociedades No se manifestaron En bien del equipo Se perdió 1 a 0 con Bélgica En el partido inaugural Con el gol de Vandenberg Luego apareció Hungría Y El Salvador Argentina no comenzó Con el pie derecho Era un gran equipo Formado por grandes jugadores Pero no lo ponían de mostrar Dentro del campo de juego Estaban Maradona Y El Pelado Díaz Se juntaban con Kempes Aparecía Bertoni Pero Argentina No llegaba A llenar la intención futbolística Del Flaco Menotti La sinfonía ya no sonaba como antes Estaban los mismos violinistas Algunos Ya habían quedado en el camino Pero habían aparecido otros Que a través de su juventud Le habían dado un nuevo aire al equipo Pero la historia igualmente No pudo repetirse 4 a 1 Hungría 2 a 0 El Salvador Pasarela de penal Y el eterno Daniel Bertoni A la segunda ronda pasaba la Nacional Segundo puesto en su grupo Y a jugar con Itai y con Brasil Los Thanos trajeron la ilusión Al lugar en el cual realmente debía estar Le ganaron por 2 a 1 Con Tardelli y con Cabrini Pasarela para Argentina Luego apareció Brasil Que le ganó también por 3 a 1 Y lo dejó definitivamente afuera del Mundial Fueron 8 años Con el Flaco Menotti Como director técnico del equipo 8 años realmente importantísimos Porque se pudo establecer Lo que realmente se buscaba Una estructura sólida Esa base tan importante Para querer y considerar Cosas a futuro Y vaya Si aquel punto de partida En octubre de 1974 Lo fue para el futuro del fútbol argentino Campeón mundial de ese año Campeón juvenil Un año más tarde En el 79 Argentina Había establecido el punto de partida Lo que tanto había costado años antes Se pudo consolidar y concretar Con Menotti como director técnico Iba a quedar en el olvido Esa actuación ante Brasil Ese 3 a 1 Con los goles de Zico De Serginio Y de Junior Para el equipo verde-amarelo Poco ya iba a importar El descuento del pelado Ramón Ángel Díaz Era el cierre de una campaña De un director técnico Al frente de la selección nacional No era un director técnico común Era un hombre frontal Picante, contundente Castigado a utranzas O amado religiosamente El flaco César Ruiz Menotti Se bajaba de la selección nacional Ponía punto final A un ciclo Que sirvió muchísimo Argentina igualmente Se iba del mundial de España En el mundial debut Ese hombre Diego Armando Maradona Quien se iba a ir expulsado A cinco minutos de final del partido Por ese tremendo planchazo Sobre Batista Era el cierre De un ciclo Pero el comienzo De la historia grande De la selección argentina En el fútbol mundial Lo que sí La historia sirve Para sacar conclusiones Que puedan ser aplicadas Al futuro Es la única validez Que tiene la historia No siempre recuerdo de don santiago bernabéu aquel gran presidente que tuvo el real madrid un día yo le pregunté en belgrado disputándose una copa europea porque de estefano no estaba en el real madrid entrenando y él me dijo porque los grandes como de estefano no pueden jugar todo su prestigio como entrenador dice mi ilusión es que alfredo estefano siga siendo la gran figura del fútbol del real madrid que pase su imagen por todos los campos del mundo con su bolso lleno de recuerdos y anécdotas el flaco desembarcó en barcelona volvió a españa en donde había perdido la copa del mundo un año antes dirigió el equipo de maradona y del alemán schuster no les fue bien en la liga ganó la copa del rey y la supercopa en ese momento los problemas ideológicos con carlos salvador bilardo ya habían comenzado luego de un impasse en enero del 87 volvió a la argentina para dirigir a boca juniors durante seis meses en los cuales no les fue bien igualmente en noviembre del 93 fue técnico nuevamente de boca juniors desde allí se fue a españa para dirigir al atlético de madrid hasta marzo de mil novecientos ochenta y ocho después de estar un tiempo en europa en el atlético de madrid regreso para dirigir river play de argentina con con las mismas ganas con la misma ilusión con los mismos deseos de poder desarrollar esta esta pasión vocacional no que es estar en contacto permanentemente con el fútbol con la banda roja no le fue bien estuvo 11 meses llegó en julio del 88 y sufrió el cambio generacional luego de que los de núñez ganarán todo con el bambino beira en el 86 pasó por peñarol de uruguay por la selección de méxico trabajó como periodista y en mil novecientos noventa y seis llegó a independiente terminó segundo en el torneo apertura y se fue a la sandoria en mil novecientos noventa y siete en el fútbol italiano lo dirigió en 13 partidos cuatro triunfos dos empates y siete derrotas decía que en italia extrañaba al bar y los olores del barrio le faltaban los atardeceres de la argentina por eso regresó volvió independiente en la temporada noventa y siete noventa y ocho en abellaneda se quedó hasta mil novecientos noventa y nueve ese flaco menotti el cuestionado por muchos el amado por otros para los exitistas ya pasó mucho tiempo desde su último logro para los líricos su idea va a permanecer intacta por siempre y aplicarla al fútbol será limitarla para otros es un mero personaje del vivir argentino ese hombre el flaco cesar luis menotti uno de los tantos hombres que comenzó a sumar sin calculadora en el difícil e imprevisible camino del fútbol argentino para la libertad para la libertad sangro lucho pervivo para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo sangro lucho pervivo para la libertad ître cirúrbico unos feeling compras corazones que arenas en mi pecho todos y todos Gracias.